No hay mayor tortura que escucharlo a él. Oiga, gracias. Bien, están atrapados en un calabozo. La única salida es resolver diez acertijos trabajando juntos. Sí, como diga. Súper. Solo están sentados ahí. Se apresuraría si supieran que tenemos globos. Se mueven. Hijo, si tomas esta espada y la introduces en ese portal mágico, creo que podría abrir un librero en alguna parte. Sí, tiene mucho sentido, así que... Homero, ¿no vas a bajarte para despedirte de tu papá? Tal vez tema que veamos cuánto se levanta el auto cuando él sale. ¡No es cierto! Solo hay una forma de que ustedes entiendan. Por eso les diré lo que el abuelo me dijo. Eso fue confidencial. Y en esta familia cumplimos nuestras promesas. Desde ahora. Lo voy a decir. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Odio los conflictos. Entonces sal de tu cuerpo. ¿Está bien? ¡Oye! Cuando yo era niño, mi papá hacía modelos de aviones de la Segunda Guerra. ¡Cuidado, hijo! Vas a romper el ala hoy. Tienes pegamento en la nariz. ¡Ay, no te comas la calcomanía! ¿Cuántas te has comido? Solo déjame en paz. Reconocimiento de aviones. Trabajo duro todo el día en la fábrica de modelos de aviones. Y este pasatiempo es mi único escape. ¿Quieres, por el amor de Dios, cuidar a este monstruito? Cuando él me llevó con ella, fue lo mejor que pudo haber hecho. Esta es la masa. Oh. Sí, masa. Ahora necesito a alguien muy fuerte que amase esto. Recetas. En mi mente voy a hornear. Hay tarjetas con sus fórmulas. De sus ricos pais. De manzana. De durazno y de limón. País que me hizo un día mi madre. Mi papá era un aragán. Era cuando todo me sabía bien. Tan sublime era hornear. Dime si lo haremos una y otra vez. Dime que sí. Que sí. Bolitas agrias. Ella me amaba. Y por cada pai que hacía, anotaba la receta y ponía una nota especial para mí al reverso. No sabemos que nos traerá la vida. Así que en tu cumpleaños, o cuando lo necesites, sabrás que tu madre te amaba. Y tienes razones para amarte a ti mismo. Me enseñaste que la comida es amor. Como yo mismo. Esa lonchera era la posesión más preciada que yo tenía. Cuando se fue, esas recetas eran todo lo que me quedaba de ella. Ese es el fin. Qué tierna historia. Y hay algunas cosas que no deberían mencionarse hasta que un hombre esté muerto y no pueda ser pateado. Cuando ella huyó, mi padre estaba furioso e hizo algo terrible. Es posible.